Hola gente de Hacha, somos Otra Vuelta, queremos desearle junto con toda la banda feliz Día del Pueblo e invitarlos a que cada uno desde su lugar pueda también participar en esta fiesta. Como dijo Ale, somos Otra Vuelta, en primera guitarra Emanuel Cejas, segunda guitarra Alejandro Martinelli, en bajo Marcelo Messi, en batería Walter Ruti, que les habla Gastón Culla y el primer tema que vamos a hacer para todos ustedes es Rezo por Vos. La indomita luz se hizo caña en mí Y lo dejé todo por esta soledad Leo revistas en la tempestad Hice el sacrificio a bracer la cruz al amanecer Rezo, 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 rezo como es Morí sin morir y me abracé al dolor Y lo dejé todo por esta soledad Y se hizo de noche y ahora estoy aquí Y se hizo de noche y ahora estoy aquí Mi cuerpo se cae, solo veo la cruz al amanecer Y fue de noche y me fue de noche, voy a rezo, 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 sicar. Y curé mis heridas y me encendí de amor Y quemé las cortinas y me encendí de amor De amor sagrado Música Y me encendí de amor Y quemé las cortinas y me encendí de amor De amor sagrado Música 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 Música